de las empresas. Estas fuentes que generan impactos ambientales inferiores a las fuentes convencionales de energía también pueden contribuir a los objetivos de seguridad de suministro y sustentabilidad ambiental de las políticas energéticas, además de que son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Precios competitivos en las tarifas eléctricas en todos los estados de la república. Se debe impulsar la infraestructura para contar con conectividad y abasto de energéticos. Es indispensable lograr el consenso para llevar a cabo la reforma energética que no solo contempla la electricidad sino que concluye el gas, el carbón, la petroquímica básica y secundaria, los refinados, la refinación que son insumos necesarios para mejorar la producción y la competitividad de las empresas. ¿Qué aspira que la cintra como un posible proveedor? Es necesario que el país cuente con una estrategia de desarrollo de proveedores para que la reforma energética tenga un mayor impacto en el desarrollo de México. ¿Qué buscamos? Implementar un esquema que comprometa mediante incentivos a las grandes empresas para que apoyen a sus proveedores nacionales en los proyectos que se aprueban en la reforma. Comentar el mejor aprovechamiento de nuestros recursos energéticos renovables y no renovables. Contar con recursos importantes y fortalecer su papel en el mercado. CFE y PEMEX deben formar parte de una estrategia de desarrollo industrial que se convierta en detonador de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica enfocados a la eficiencia energética. Crear nuevas fortalezas y oportunidades con encadenamientos sectores regionales para que las empresas participen proactivamente en la reforma energética. Construyendo un futuro posible. A la luz de los debates económicos, políticos, ideológicos, técnicos más importantes de los últimos años, los industriales de la transformación de todo el país, estamos dispuestos a participar en todos los debates que se realicen, en donde expondremos nuestros puntos de vista respecto a lo que se debe ser una política energética como va a ser una política industrial sustentable. En ese sentido, la reforma energética, que es un componente total de la reforma fiscal, deberá de contenerse desde sus múltiples dimensiones en funciones de los requerimientos de la industria en temas transversales como el fortalecimiento del mercado interno a fin de constituirlo en el motor de crecimiento, el desarrollo de esquemas técnicos financieros que favorezcan a las MIPIMES y que participen en las compras de gobierno, instrumentar un esquema que comprometa mediante incentivos a las grandes empresas a apoyar a sus proveedores nacionales a través de alanzas y relaciones de proveeduría entre las MIPIMES con empresas industriales y comerciales de mayor tamaño, consolidar el desarrollo sector regional como una estrategia que articule las nuevas cadenas productivas y aproveche la vocación de las regiones, aprovechar las economías y los recursos excedentes que generan la reforma energética para potencializar la inversión en el 1 más 1, de tal suerte que se pueda alcanzar la meta del 1% del PIB relacionando a la investigación aplicada con la industria transformadora del país, en suma diseñar e instrumentar una política de fomento industrial que sea detonante del crecimiento económico, de la competitividad y del empleo. En Canacinta estamos seguros de que el efecto que tendría el sector manufacturero de aprobarse la reforma energética sería de 1.5% adicional al PIB que se tiene calculado, ello debido al efecto multiplicador que tiene la energía en las cadenas productivas de los 13 sectores y el arrastre de más de 100 ramas industriales. Papel energético de México. México es un importante productor de petróleo y el tercer abastecedor de los Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. La disminución en la producción que se ha venido experimentando en años recientes ante el agotamiento de los yacimientos en la sonda de Campeche y la falta de exploración en aguas profundas, contrasta con el crecimiento en el consumo doméstico. En ausencia de una reforma energética en materia de hidrocarburos, México podría convertirse en un importador de petróleo crudo. México es un importador neto de gas natural, sobre todo a través de los aeroductos desde los Estados Unidos y su demanda de gas natural va en aumento debido a la mayor utilización de combustibles para la generación de energía eléctrica. El sector petrolero genera el 16% de los ingresos de exportación del país y el 74% de los ingresos totales del gobierno federal, impuestos y pagos directos de Pemex incluidos. Los productos de petróleo y gas natural de Estados Unidos están creciendo a ritmo acelerado y es probable que antes, en el 2012, nuestro principal espacio comercial pase a ser de un importador neto de hidrocarburos a ser un exportador neto de energía. Ingresos del sector público. En 2011, los ingresos del sector público provenientes de las actividades petroleras totalizaron un 1.096.1 miles de millones de pesos, cifra 12.7% mayor de la registrada en 2010. Con ello, la participación de los ingresos presupuestarios fue del 33.9%, lo que implicó un crecimiento del 0.9% de los puntos perceptuales respecto al 2010. Sector industrial. El sector industrial es el segundo mayor consumidor de energía en el país. Durante 2011, absorbió 28.8% del consumo de energéticos total. Tal consumo mostró el crecimiento del 5% respecto al año anterior, para ubicarse en 1.363.42 peta-homes. Voy a dejar que observen las gráficas. Vamos a pasar a la siguiente. Dado el tiempo, es muy notorio lo que siente. La electricidad en la industria. 30% del costo total representa la energía para la producción en determinadas ramas industriales. En México hay alrededor de 34.500.000 usuarios totales de energía eléctrica, de las cuales 247.834 están dentro de la tarifa industrial, según cifras de INEGI y de CFE. Nuevo León y el Estado de México son los estados que tienen un uso más intensivo del fluido. En las industrias alimenticias, la energía eléctrica debería representar hasta el 30% de los costos de producción y en la medida en que aumenta la energía son los aumentos en el producto final. La rama textil y alimentaria son las que más electricidad emplean en sus procesos, en promedio 10% del total de los gastos. De un empresario en el sector industrial es para el pago de energía eléctrica. Una empresa textil mediana paga en promedio 400.000 pesos al mes por servicios de energía eléctrica. En Baja California, el gasto que tienen las empresas por concepto de energía eléctrica llega a ser hasta el 20% mayor en otras entidades. 62% de la producción eléctrica es destinada a la industria. Según cifras del sistema de transformación energética de la Secretaría de Energía, el Estado de México es la entidad con mayores consumidores de servicio con 3.604.011 usuarios, seguido por el DF con 2.779.524 usuarios. Sin embargo, nos volvió con 1.584.524 usuarios. Se situó en el primer lugar de ventas por consumo de electricidad. 99.6% de los usuarios de alta tensión es la mediana industria, mientras que 0.23 son las grandes industrias. Bueno, con esto termino nuestra visión de Cana Sintra en los temas de esta transformación de México en cuanto a las reformas culturales. Muchas gracias. Quiero recordarles que están pasando cosas para poder escribir sus preguntas, hacerlas llegar al palco. Quien tenga alguna pregunta, por favor. Gracias. Voy a acelerar la presentación.